¡Suscríbete! La mitad del campo, Di María, Mbappé y Messi, los 11 elegidos Eder Álvarez Balanta y Van Aken, otro joven prometedor Niabrujas, primera vez Si ganan los dos, se irá con la frente en alto, pero se irá Tiene que sumar puntos, ya la derrota lo deja Angelo Del cual hablaremos porque es una gran revelación en Europa Tiendo ese segundo lugar a 4 puntos del sorpresivo equipo Apuntándolo a Nuno Méndez, va regresando Sisesandre Nuno Méndez, el centro, centro arco de Nuno, le quedó en Mbappé Lo encontró mal ubicado Un centro que complica Miñolé, ya estaba posicionado En lugar de enviar la pelota al tiro de esquina, deja un rebote corto Y después lo de... El Brujas con de Queteler, otra pelota profunda De Queteler, ahí jugándola para la entrada de Reinaldo Que complica, esto fue un pase gol de Di María Que no figura en la estancara a cara Hakimi por afuera de Rika, centro de Hakimi Rebote en el ex hombre Saint Germain Que ya rápidamente quiere aumentar la cuenta Y empecé Queteler se quedó sin ángulo Le echó para atrás y llegó Balanta Ese es Di María, Di María para Mbappé Habilitado Mbappé La acción la tocaron prácticamente todos Tremendo arranque de Kylian Mbappé Tremendo arranque del Paris Saint Germain Que no se conformó con ese De izquierda hacia derecha Mbappé con una buena pared con Bailón Gol del París Esa de Marquinhos, salta el capitán La conecta, gana Gay La temporada, en esta no pudo Alta, alta, ahí afuera Quiere jugar Banaken con todo, gana Gay Infracción sobre Banaken por parte de Di Alola Bueno, en realidad Ojo Garar, ese es no Alain Balnerlandés Con de Keteler Sandra aparecía solo Sandra y mata jugando ambos Por izquierda, pero Están los dos por ese sector El tándem Hakimi Di María por derecha Marcó el primero del encuentro Y luego empató Fanaken Falta Realmente, y el que ha matado En el partido Mbappé Falta Ya hablaremos El centro es de Ángel Di María Sacó No Alain No alcanza Berratti Continúa No Alain El centro Tras la tormenta inicial Banaken Buena bola para Clinton Mata Y aumentar la posesión en Champions Porque en Liga Allí está Banaken Buena bola para Sandra Con derechas Qué pase este de Banaken De zurda Tenía varios compañeros para jugar con Cuántos nombres afuera tiene el Paris Saint Germain Cuántos nombres dentro A ver Juan Bernat en la platea también Otro de los jugadores De Donnarum ante la mirada Di Cardi Una de las alternativas que tiene Poch Para este par Va llegando Banaken No entendió la triangulación A Gigi va a Bainaldu Y puede ser Y pinta bien para Bainaldu Pinta bien Ya no tan Dialó fantástico Para Gigi Ajón Sokic se quedó sin velocidad Pero era una chance Fantástico Triángulo Di María lo ve llegar a Bainaldu Un juego con Messi La dejada de Keteler Jugará para Banaken Será para el PSG Será para el PSG Realmente Mbappé lo soltó Balanta Le quedó a Messi Y pinta bien Y pinta bien para Messi Más abierta de lo que él esperaba Un remate que De Mignolet En conjunto Messi tuvo Empatando en Bélgica Ante el PSG Haciendo este triunfo No solo lo superan puntos Sino también En esa diferencia Ahora está Viene Otra vez busca su remate Messi a ver si lo encuentra Ahí está Messi Y Messi Con simplicidad Para Di María Al pecho Claro que sí Ya lo vio Messi para Di María Di María con el centro Para León Clinton mata Buena Y a ver está Clinton mata al medio Cinco estrellas La atajada de Donnarumma Para evitar Abierto Baja Kimi Va la flecha Va Messi hacia el medio Messi al arco Baja para Messi Después Messi hace todo Lo que tiene que hacer Bien por Mbappé Con la facilidad Que se saca un hombre De encima Y con la Miñolet que se estira Y no llega Golazo del Argent Totalmente Bueno la destreza De uno y la destreza Del otro Mbappé Más en la cuenta De León Champions Y que no perdonó Messi se anota En el marcador Bien el trabajo De Darío Burevich El centro de Clinton Mata Un París que Sabe cómo castigarte Centro de Mata Entraba de Quetelá Dicho este es nuestro partido Frank No el tuyo Ahí va Clinton Mata para Donnarumma A ver La toca A ver Sion Puede ser El que tenga continuidad Balón de oro Mueve Vanaken Y este viaje De Champions Continúa Por el medio Tiro Bainaldum Llega Llega Hakimi Di María Que saca el centro Para Bainal Ritz No puede ganar Gey Cubre Tiro Keller El centro Tola para Noah Lang Noah que levanta Ritz Lanzado al vacío Conectó Alta Alta Ahí afuera Habrá salido Ahí está Noah Lang Se la dio De Quetelá Muy inteligente Lang Porque yo creo que Por como venía la pelota Si optaba por pararla Hakimi El peligro se mantiene Noah Lang con el centro A la cara de la ofensiva Del Brujas Eder Álvarez Balanta Alcípes El que defiende Es Hakimi Centro pasado Va llegando De Berratti Idrissa Y de Bainal Ahí está Noah Lang Que así de Quetelar Saca el centro Pasado La quiere Saca Si Si la saca Díalo Noah Lang Llegando la cabeza En Soquí Di María Ritz Pif de Ritz Liverpool que jugar hoy Con el Milan Decisivo grupo A continuación En el segundo Vuelve el corazón De Liverpool Este Aston Villa Amfil Recomporto Ante el Atlético Madrid Y el Milan Jugando contra un De Noah Lang Ahí va Noah Lang Buscando la Henry Con otra actitud Del partido Si También la salida De Nuno A ver si puede salir De ahí Lo logra Rica que se manda Toca Avanza el reloj Avanza el partido Profundizando Con De Quetelar Hace el aguante De Quetelar La pierde Pero con Jugar con paciencia No ser pasivo Porque uno cree El tema es que es fuerza Concentrada A partir de allí Uno se tiene que hacer Fuerzo Ha pedido que Respetar el silbatazo Allí está atacando Vanaken por atrás Van der Bremt Para que Donnarumma 30 Habrá saque de banda En zona defensiva Para el Brujas Que esto se abre En las puertas Del cuarto Con Angelito Es Di María Que para aquí Que para allá Cuando parecía Se encerraba Pe El pase Para Di María La pegada De Angelito Compaña Ritz Y puede ser con Ritz Ahí está Noah Para Ritz Ritz que llega Con zurda Ritz Y lo capitaliza Muy bien el Brujas Fantástico 3 a 1 Se impone El Paris Saint Germain Error de Idriss En ese pequeño freno Que le permite Sacarse de encima A ver ¡Gol! Entró Ruth Former El neerlandés El ex-feiro Sí, ahí está Patadita de amarilla De Parakitz Mirá Amonestación Estoy en los cuartos Se abren las puertas Del cuarto Con Leo Otra vez Para Leo Y sí Penal De Factor Brems Penal Producto de De la desesperación En el retroceso Ir sumando En Champions En el Parque de Príncipes En el Parque de Reyes En la retina de Miñolea Que el penal Ante el Leipzig Donde Messi La pin Con Mbappé Están configurando Y no dudó Remate cruzado Potente Razo Abra Pero Run лет $$%$%$%& $%&%%& Esperamos protecting item Ej Document Ej D Ej Ej ¡Gracias por ver el video!